Gracias, tengo como la vez anterior a Alemania, cuyos gastos lo cubrió la embajada alemana y el resto de gastos lo cubrió mi persona. Igual en esta oportunidad tengo una invitación de los amigos migrantes de Estados Unidos, entre ellos el señor Marcelo Poglio, quien paga el pasaje, el resto de gastos lo cubriré yo. Y quiero aprovechar también esa visita para informar, informar de las actividades que se han hecho, que se han gestionado, informar las actividades que se van a hacer a futuro, todo lo que creemos que es importante. Queremos ver también si es que podemos equipar de mejor manera, tanto lo que sea es el tema de los adultos mayores, de la escuela especial o buscar recursos o equipos que faciliten atender mejor estas dos áreas. Estamos en esos diálogos, también aspiro que el Ministerio de Eras Públicas pueda donarnos ciertos equipos que están de mejorarlos. Entonces yo creo que si con el apoyo solidario de los amigos de Estados Unidos, aspiramos crear un fondo para ir creando esta posibilidad de mayor atención a los adultos mayores, mayor atención a la escuela especial y lo que es también mejorar la infraestructura de equipos que tiene obras públicas de la municipalidad. Sí, se lo he pedido al señor Marcelo Poglio que me dé coordinando allá con los dirigentes, familias. Necesitamos también que la población que está en Estados Unidos den las sugerencias del caso, den algunos criterios, si algo creen que está mal, igual que puedan dar a conocer. Yo creo que en ese sentido queremos dar cercanamente, dar nuestros informes y recibir también las sugerencias del caso. O sea, al momento es el único contacto del señor Poglio o ya tiene hecho alguna agenda de visitas y reuniones. Espero que en estos días me haga llegar la agenda. Yo he dejado a disposición de allá, igual he estado mandando un mensaje al señor Alviar, nuestro amigo, a ver si coordinamos algunas actividades con ellos, con Achiras, con la familia de Poglio, también con Nueva Jersey, donde siempre ha estado la gente atenta, apoyando y aportando acá. Yo espero reunirme con las agrupaciones, con las familias, con las comunidades donde está nuestra gente. Y como digo, brindarles lo que hasta la fecha hemos podido hacer, dar a conocer nuestras expectativas a futuro, y si ellos tienen algunas sugerencias, y si es también solidaridad, que muchas veces hemos molestado mucho, pero yo creo que la solidaridad siempre depende del corazón, ¿no? Yo creo que siempre hay ese afán de nuestros amigos de Girona en apoyar. ¿De cuándo hasta cuándo será el viaje? Desde el próximo viernes, que será el viaje en la noche, hasta el 4 que estaré aquí en la mañana. ¿Este es como un viaje oficial o...? Oficial y personal, pero yo creo que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? ¿Es como un sondeo para ver las posibilidades de algún tipo de financiamiento, o se lleva en proyectos en concreto, señor alcalde? No, sondeos, yo creo que a veces no quisiéramos ser atrevidos, más bien, yo sé que siempre hay la voluntad de apoyar, siempre lo han hecho, yo creo que Giron es esa cuna de la generosidad, entonces más bien es sondear a ver en qué apertura están. ¿Algún lugar específico de estadía? Yo no creo que donde inviten, como usted sabe, donde inviten. ¿Viaja con algún funcionario más, o a lo mejor con la familia, señor alcalde? No, solito, solo me voy, en esas condiciones no es fácil, la economía también no es fácil.